El burro le dijo al tigre, el pasto es azul. El tigre respondió, no, el pasto es verde. La discusión se calentó y decidieron preguntarle al león, el rey de la selva. El burro dijo, su alteza, ¿es cierto que el pasto es azul? El león respondió, cierto, el pasto es azul. El burro respondió, el tigre no está de acuerdo conmigo y me contradice, por favor, castígalo. El rey declaró, el tigre será castigado con un año de silencio. El burro saltó alegremente y siguió su camino. El tigre aceptó su castigo, pero le preguntó al león, su majestad, ¿por qué me ha castigado? El pasto es verde. De hecho, el pasto es verde. Entonces, ¿por qué me castigas? El león respondió, en efecto, el pasto es verde. El castigo se debe a que no es posible que una criatura valiente e inteligente como tú, pierda el tiempo discutiendo con un burro. La peor pérdida de tiempo es discutir con un necio al que no le importa la verdad o la realidad. Jamás perdas tiempo en discusiones que no tienen sentido.